le pido al equipo que nos grave antes de que presente a mi queridísimo Ricardo Sevilla porque este es este es su tema quiero presentarle a quien no solamente se ha consagrado como el defensor de los malandros sino como el defensor de las injusticias el defensor de lo que está mal el sujeto que está siempre del lado incorrecto de la historia y que lleva el nombre de Ciro Gómez Leiva Ciro Gómez Leiva salió a chillar a sus espacios de radiofórmula mientras tenía lugar la mañanera precisamente la aprobación que le comentábamos la aprobación a la reforma para constituir un fondo de pensiones para el bienestar y yo le hice le hice a usted que tiene de malo que tiene de negativo que los trabajadores se jubilen con el cien por ciento de sus salarios como lo hacían antes de que Ernesto Cedillo uno de los padres del neoliberalismo mexicano pues establecieron una reforma con la que se pudieron con la que le redujeron a los trabajadores el cincuenta por ciento de sus pensiones en qué mundo es eso negativo bueno en el mundo de los malandros como Ciro Gómez Leiva ocurrió lo que tenía que ocurrir Morena como lo ha hecho Morena y sus aliados como lo han hecho durante todo el sexenio votaron lo que se les ordenó eso de que haya acuerdos se va a buscar un diálogo y va a haber foros pues ya es puro cuento no eso quedó claro desde hace cuando menos un par de años que no recuerdo cuál de las reformas relevantes se hicieron de foros de consulta parlamentos abiertos pero a la mera hora los pequeños poquitos diputados de Morena diputados y senadores reciben Morena y sus aliados reciben la orden terminal terminante perdón de Palacio Nacional y votan lo que les diga lo que les diga Palacio Nacional no hay más votan lo que les digan y hay defensores de los malandros que dicen lo que les plantean los malandros que son los dueños de sus medios verdad de verdad esto es inaudito pero bueno para hablar de esto y mucho más déjeme saludar y le pido al equipo que nos grabe déjeme saludar con muchísimo gusto a Ricardo Sevilla escritor periodista aquí en Sin Censura querido Ricardo te mando un abrazo cómo te va abrazo recibido y plenamente correspondido mi querido Toño me va bien me va de lo mejor me encuentro muy contento justamente por esta aprobación y bueno se entiende que Ciro Gómez Leiva esté enojadísimo hasta se equivoca de palabras ya lo escuchó usted dice que lo que les ordenan terminalmente como que terminalmente o sea los diputados están condenados a una enfermedad terminal que de qué habla Ciro Gómez Leiva está que se come las uñas este señor que de una u otra forma mi querido Toño es el amigo de Pascal Beltrán del Río que si tienes toda la razón te estaba yo escuchando con mucha atención le enoja le enardece que le digan Pascual se enoja muchísimo pero pues estamos listos mi querido Toño para hablar sobre este tema que es de la mayor relevancia para el país y en particular para los adultos mayores yo insisto hasta el cansancio querido Ricardo con qué cara o quién es su sano juicio podría criticar que un trabajador se jubile con el 100% de su salario se entendería de la gente malvada de los propietarios malvados que explotan o sobre explotan a sus trabajadores pero que salgan a sus medios de comunicación que tengan esa responsabilidad de estar al frente de un micrófono como la tiene el defensor de los malandros Ciro Gómez Leiva y que enfrente estos micrófonos confunda a los mexicanos y les diga que es negativo que se haya aprobado este fondo de pensiones para el bienestar a mí me parece no solamente falto de ética periodística de integridad sino pues que ya llega a lo nefario no creo que llega ahí a lo a lo más malvado de lo mal de lo malvado y pues si en algún momento este sujeto tenía algún tipo de credibilidad o el la el apoyo de alguna persona después de escucharlo defenderlo indefendible a los panistas priistas y empresarios que quieren que los trabajadores nada más tengan el 30 por ciento de sus de sus pensiones creo que lo van a mandar muchísimo la chingada no sé qué opines por supuesto esto coincido plenamente contigo este sujeto en algún momento tuvo una cierta credibilidad pero hace mucho tiempo de eso muchos cabellos atrás muchas barbas atrás porque si usted viera a comparar a este personaje que ahora se sienta ahí como dices tú mi querido Toño en la cueva de los malandros y lo equiparara con el cero gómez leiva que tenía barba que tenía lentes que parecía que era una promesa del periodismo pues bueno eso se acabó quedó muy pero muy atrás en un pasado en un pasado de que yo creo cero más adelante va a enorgullecerse y se va a avergonzar de este presente en fin como bien apunta Toño ayer en la cámara de diputados se aprobó la creación del fondo de pensiones para el bienestar y esta reforma hay que decirla impulsada por el partido morena y especialmente por el gobierno federal fue avalada qué bueno hay que aplaudir doscientos cincuenta y dos votos a favor pelea fuerte doscientos dos en contra y cuatro abstenciones y hay que decir las cosas de manera tajante Toño ha sido una victoria rotunda para el pueblo de México y le voy a decir por qué porque pensionarse como bien dice Toño con el cien por ciento pues es maravilloso con un ingreso igual al último salario percibido eso es una gran conquista la oposición como siro y otros personajes pueden decir y despotricar cuanto quieran pero ha sido un gran avance para la sociedad mexicana y le decía yo al principio de la intervención en concreto para los adultos mayores tan descuidados tan lacerados en otros sexenios y es que mire el objetivo de crear este fondo de pensiones para el bienestar es que las personas que cotizan desde el primero de julio de mil novecientos noventa y siete y son millones puedan obtener una pensión del cien por ciento de su último salario una vez que lleguen a la edad del retiro cuando ya se vayan a descansar merecidamente pero los analistas los voceros del corporativismo usted ya los conoce tienen la consigna bien pagada por supuesto de intentar lavarle la cara a la derecha pues ni siquiera se han dado el tiempo Toño de leer el dictamen que ayer fue aprobado en la cámara de diputados si usted escucha los discursos flamígeros que el partido acción nacional por ejemplo dio ayer se va a dar cuenta bueno ya lo sabe que le platico de que la estrategia del pan se centró en el juego electoral puro juego electoral juego sucio todos y cada uno de los oradores que pasaron que desfilaron ahí por tribuna son candidatos a la reelección como diputados plan con maña estrategia electorera realizaron una defensa mentirosa melodramática y absolutamente descarada que es lo que enfada me gustó fíjate Toño y no es digamos santo de mi devoción Ignacio Mier pero cuando sube a tribuna y le dice a los opositores que ellos seguirán siendo miserablemente foxistas y calderonistas y que eso nadie se los va a quitar me gustó mira esto que acabas de poner esta intervención de Ciro Gómez Leiva el empleado por cierto del dueño del grupo de hospitales ángeles sale a despotricar contra el fondo de pensiones por cierto que su palafrenero ya no pasa en el vídeo uno tiene que torturarse escuchando a estos mequetrefes y el palafrenero que tiene ahí sentado la verdad no me acuerdo cómo se llama porque igual que sucede con otros personajes no lo conozco de nada bueno este señor que está sentadito ahí para decir que sí a todo lo que comenta Ciro Gómez Leiva lee en voz alta un texto publicado precisamente en Excelsior que dirige Pascual Beltrán del Río un texto escrito por cierto por Ivón Melgar usted conoce a Ivón Melgar da la casualidad que trabaja en imagen da la casualidad que escribe en Excelsior da la casualidad que es la reportera estrella de Ciro Gómez Leiva bueno a mí no me asombra Toño que Ciro le dé la espalda a los trabajadores tampoco me asombra lamentablemente que se ponga a favor de las Afores lo que me extraña es que carajo sea tan virulento no tiene ninguna empatía ni con el pueblo de México ni con los adultos mayores no es cierto esto de es que los morenistas como acostumbran desde todo el sexenio votan lo que les dicen lo que les ordenen bueno él es periodista o dice ser periodista si tiene esa información esos audios esos videos esa esos documentos visuales o audiovisuales que los dé a conocer si hay personajes que se reúnen en Palacio Nacional como dice este señor a porque también se puso a despotricar en contra de la ministra Loreta de la ministra del pueblo Elenia Batres de la ministra Yasmín Esquivel dice que les ordenan ahí en Palacio Nacional pues que lo dé a conocer si tiene esa información sería maravilloso pero no Toño no no sabe nada lamentablemente el discurso de este señor como todo el discurso opositor se centra en la supuesta denuncia de que la reforma esta reforma es confiscatoria de los ahorros individuales de los trabajadores de las trabajadoras y aquí perdóneme usted que me ponga maniqueo pero solamente hay de dos sopas Toño los que defienden al pueblo y los que defienden a los banqueros porque hay gente que defiende como Ciro y otros a los neoliberales a las transnacionales a los dueños de las afores a los que explotan y roban al pueblo de México mira déjame un poquito más a fondo el presidente López Obrador ha denunciado que el sexenio de Ernesto Zedillo y el de Felipe Calderón entregó a las afores las cuentas individuales de los trabajadores pero hubo un gobierno intermedio que también hizo sus marranadas que también hizo sus porquerías y me refiero usted ya sabe al gobierno de Fox él no queda indemne no para nada hay que hablar con datos duros déjeme recordarle a usted que el 15 de diciembre de 2002 tenía dos años de haber desembarcado ahí en los pinos porque les gustaba esa residencia aparatosa Vicente Fox pues ahí propuso una reforma para agenciarse una muy buena lana quería él propuso disponer 20 mil millones de pesos de las cuentas inactivas y que cree que la votaron y que cree que fue votada prácticamente de manera unánime entonces hay que dar los datos duros esta es una victoria el pueblo de méxico por supuesto es un golpe para las los neoliberales y están enojadísimos precisamente por eso que el fondo va a ser financiado con lo que se atraque el gobierno federal de los ahorros eso es una mentira una mentira porque porque el fondo en realidad va a ser financiado por diversas fuentes los ingresos buena parte del instituto para devolver al pueblo lo robado qué interesante que todo esto que se confisca y que viene de 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 cosas que han lesionado el pueblo de méxico pues vaya a financiar este fondo también va a haber entidades para estatales sectorizadas que van a participar qué bueno es de celebrarse las la secretaría de la ofensa nacional la secretaría de de marina el aeropuerto internacional felipe ángeles el tren maya van a aportar recursos también entonces a mí me parece maravilloso y estoy completamente de acuerdo contigo toño no podemos admitir que un personaje como ciro gómez leiva como loret como los medios de comunicación reforma universal financiero milenio etcétera etcétera continúen impulsando esta narrativa porque además de ser chocosa de ser chocante está dándonos a conocer cuáles son las verdaderas estrategias de estos personajes esto este fondo de pensiones para el bienestar insisto es una gran conquista para los trabajadores por qué porque garantiza una jubilación digna con ingresos iguales al último salario quien no quiere que nuestros adultos mayores que nosotros ya vamos para allá puedan gozar de toda una vida de trabajo desde mi punto de vista toño es importantísimo apoyar esta reforma y garantizar lo que todo mundo quiere al final de su vida laboral una jubilación digna para todos los trabajadores para todas las trabajadoras de este país y es ponerle clavos al ataúd de la oposición también es político hay que decirlo con todas sus letras o sea que que crees tú querido ricardo que va a votar el trabajador promedio ahora que los diputados y diputadas del pan del pri del prd votaron en contra de que ese trabajador y trabajadora promedio se jubile con el 100% de su de su salario pues nos van a mandar directito a la chingada pero mira le voy a pedir al equipo que nos grabe para mostrarte esto sé que ya lo has visto el público tal vez no otra vez el doctor noroña se la recetó a la oposición el diputado gerardo fernández noroña exhibió como traidores esos panistas priistas y perredistas que votaron en contra de la aprobación de la reforma para constituir un fondo de pensiones para el bienestar y yo insisto en qué cabeza cabe el oponerse a que los trabajadores obtengan el 100% de su salario cuando se jubilen tras de la ley de cedillo que despojaba a los trabajadores de su fondo y lo mandaba a cuentas privadas eso hizo acción nacional y hoy acción nacional está defendiendo la reforma hecha por el pri en contra de los trabajadores y trabajadoras del pueblo de méxico que se creyeron el cuento que en cuentas individuales les iba a ir mejor y hoy la gente que se pensiona recibe sólo el 30% eso es lo que están defendiendo que la gente reciba sólo 30% de su salario en la pensión y que los bancos sigan disfrutando de los 6 billones de pesos del ahorro de los trabajadores y trabajadoras y son tan mezquinos que sólo 40 mil millones de pesos de esos 6 billones irían a un fondo para garantizar que a partir de 2027 efectivamente es una ley que va a beneficiar al pueblo a futuro la mayoría de los trabajadores y trabajadoras empezarán a pensionarse en 2027 y para que sepan que tenemos razón sólo van a recibir el 30% de su salario y con el fondo de pensiones para el bienestar van a recibir el otro 70% y se liquidarán con el 100% de su salario eso es lo que estamos proponiendo y esto es a lo que se oponen y están con los medios diciendo que nos queremos robar el dinero y cuando el cabeza hueca de fox en 2012 robó 20 mil millones de pesos callaron como momias votaron el pri el pan a favor se los recuerdo claramente pandilla de farsantes y de saqueadores defienden a la banca extranjera frente a los intereses del pueblo pareciera bueno como ustedes si han hecho un patrimonio y no van a recibir pensiones porque han hecho negocios al cobijo del poder no les importa que llegarán a los 60 años y sólo recibirán el 60 por ciento de su salario no les importa pero la mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza y que no hace negocios al cobijo del poder como el pri pan prd y movimiento ciudadano que dice que es una opción diferente pero bota todo con el pri pan perre son lo mismo por eso por bueno pues ahí tiene el doctor noroña recetando la fuerte ya son todos los videos amigos david ya los tenemos todos para no quiero que me tenemos uno más a ver veamos y escuchemos a quien están defendiendo es a la banca privada que no ha entregado 40 mil millones de pesos que debería enterar al instituto mexicano del seguro social está en la ley que deben entregar ese dinero y ustedes están defendiendo a la banca extranjera que tiene 6 millones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores son unos miserables porque dicen aquí que están preocupados por los trabajadores y trabajadoras y a quien están defendiendo es a la banca privada a quien cumpla la ley a que entregue esos recursos que no se han movido en 10 años pido diputada presidente que dejen de brincar como chinicuiles en comal y que aguanten la medicina así pues no la aguantaron no aguantaron las inyecciones el querido ricardo querido público consentidor déjenme sumar a esta transmisión y le pido el equipo que nos grave permítanme sumar al queridísimo vicente serrano con quien nos enlazamos y quien ha estado muy muy pendiente de la aprobación que estamos platicando de esta aprobación de la reforma para constituir un fondo de pensiones para el bienestar en algo que pues él estará de acuerdo conmigo quien podría cuestionar el que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario querido vicente te saludo estamos con ricardo sevilla cómo estás cómo estás toño te saludo con mucho gusto espero que se escuche bien y se vea bien te saludo con mucho gusto ricardo sevilla qué chingón discurso de gerardo fernández noroña si es amigo y puede tomarse a cebollazo pero solamente un personaje un legislador como gerardo fernández noroña para ponerlo tan claro quién podría estar en contra de un retiro completo justo para los trabajadores mexicanos un culero solamente así poniéndolo en términos de sin censura mi querido toño mi querido ricardo y este discurso yo creo que es uno de los mejores discursos del diputado gerardo fernández noroña bueno en mi opinión y bueno el tema pues más claro ni el agua los que están en contra de lo que se aprobó los que votaron en contra están en contra de los trabajadores de la gente de a pie de esa gente que percibía o recibía o aspiraba a tener el 30 por ciento de lo que le correspondía más claro no se puede y ojalá que después de este voto después de este tema la gente esté más despierta con los ojos más abiertos mi querido ricardo sevilla para que pueda decir ni un voto al priandrede al priandrede mc pues mi querido ricardo sevilla es correcto vicente fíjate estamos del mismo color aunque formar nuestro propio club es cierto fíjate en nada más esto que estás comentando me parece muy adecuado y muy pertinente solamente los trabajadores y las trabajadoras recibían pero además siguen recibiendo el 30 por ciento porque esta reforma apenas pasa la primera aduana después de esto tendrá que ir al senado y por supuesto habrá algunos otros procesos que seguramente se inconformarán tratarán de llevarlo a la suprema corte de justicia para que la anule usted ya sabe cómo se ampara la oposición para que esto no se lleve a buen puerto recibían únicamente el 30 por ciento le ponemos casos y el presidente lo acaba de dar a conocer lo ha estado dando a conocer en estos días pero hoy concretamente pone un caso 10 mil pesos que ganaba el trabajador o la trabajadora en su último salario como trabajador o trabajadora activa aquí lo está usted viendo en pantalla la pensión ley 1973 y que le entregaban en el momento en que decidía ya retirarse dos mil 700 pesos precisamente por eso muchísima gente dijo pues yo ya estoy cansado de trabajar llevo más de 35 40 años hasta 50 años cotizando pero si me pensiono me van a reducir el salario y eso significaba y continúa significando porque todavía no está esta reforma no es ley ojalá que si sea hagamos votos para que así sea por eso la gente seguía trabajando por eso la gente continúa laborando ya está cansada ya quiere disfrutar una una vejez hay que decirlo con todas sus letras tranquila sin problemas pero no se lo permite el esquema de pensiones neoliberal es un esquema de pensiones neoliberal porque antes en 1973 no era así se entregaba el 100% pero viene ernesto cedillo ponce de león mete las uñas las pezuñas y las garras en las pensiones y se ellos se quedan con todo ese dinero se quedaban con todo ese dinero ahora están como dice gerardo fernández noroña defendiendo a la banca privada a la banca internacional a los grandes corporativos porque no cree usted nada más que es el el usurero ricardo salinas pliego que tiene su banco y su aseguradora y su afore azteca no también hay las transnacionales está el afore bbva que es una banca española está banamex está santander prácticamente toda la banca privada tiene sus afores y entonces estos personajes de la derecha también es el día de ayer pues están defendiendo a la banca privada y se están poniendo en contra del pueblo de méxico y en contra de los adultos mayores y eso definitivamente no se puede permitir y nosotros como periodistas hay que denunciarlo corresponde también al ejercicio periodístico hacer estas denuncias con datos duros cuánto dinero se robaron en el sexenio de de ernesto cedillo cuánto dinero se borrar se robaron en el sexenio de vicente fox en el de felipe calderón en el de enrique peña nieto y cuánto están padeciendo ahora que se les va a quitar ese es el fondo del asunto mi querido vicente así es y antes de despedirte ricardo y darle la bienvenida al cis que ya lo veía en el sistema hay que alertar que esta narrativa de el gobierno la 4t morena les está robando las afores es parte de una campaña sucia veo la campaña sucia y creo que ayer toño y los compañeros entre ellos tú mi querido ricardo abordaban el tema puebla el tema morelos que son de los más emblemáticos el tema de la ciudad de méxico porque están asustadísimos en esta oposición se están quedando sin uñas eso no quiere decir que estén en la lona y porque el dinosaurio todavía mueve la colita ojo y y grábeme don david en puebla van a decir oye llegó tarde vicente ayer no estuvo porque estoy dando los recorridos en puebla está la cosa que arde porque porque mario riestra el candidato del pri del pan del prd está culpando hasta el gobernador sergio salomón de estar metiendo la mano en el proceso electoral de que acusa el prianrede al presidente en a nivel federal de estar metiendo la mano en donde estuvo claudio x gonzález en puebla porque están defendiendo con uñas y dientes la capital porque casi estoy seguro que les queda claro que van a perder el estado en una campaña que encabeza eduardo ribera que gobernaba la capital ahora quiere ser gobernador pero la realidad es que van contra contra corriente acaba de dar a conocer el heraldo una encuesta en la que se publica que alejandro armenta tendría el 47.4 por ciento 47.4 por ciento de preferencia en puebla contra el 34.8 por ciento de eduardo ribera por eso le decía ya ven perdido el estado en donde está cerrada la cosa y todo por pleitos internos o disque fuego amigo es en la capital en donde pepe chedragui encabeza la fórmula morena pt verde y una coalición de partidos locales frente le decía a mario riestra quien dice que es víctima de amenazas que porque le pusieron un precio a su cabeza culpa sergio salomón el gobernador de la 4t en puebla y bueno todo tiene que ver va junto con pegado le decía el hecho de que claudio x gonzález ande haciendo campaña en puebla capital por mario riestra que kenia lópez rabadán que emilio álvarez y casa que el patitas de molcajete me la usarán que todos estos personajes de un momento a otro estén con todo ahí en puebla es para que uno le eche cabeza en morelos en morelos de acuerdo a las encuestas la preferencia está beneficiando a margarita gonzález zarabia margarita gonzález zarabia quien fue la directora de la lotería nacional en el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador y bueno que lleva la mitad del 50 por ciento de la intención del voto frente a lucy mesa quien traicionó al movimiento se enojó porque no le dieron la candidatura por el gobierno de morelos y prefiere andar defendiendo lo indefendible lucy mesa está defendiendo el prismo más rancio el que ha jodido al campo en morelos y en esta guerra sucia intentan ligar a margarita gonzález zarabia con cuauhtémoc blanco que deja mucho que desear como gobernador ahora busca ser diputado federal pero bueno hablando de relaciones mafiosas las de lucy mesa la que chapulineó al prianredé para ser la candidata de graco ramírez por ejemplo el ex gobernador más odiado más repudiado en la historia de morelos bueno nada más tendría uno que darle una vueltecita a las fotografías de lucy mesa ahí frente a graco ramírez o lucy mesa con el fiscal el fiscal señalado por la hoy candidata a la presidencia de la república la doctora claudia sheinbaum o con alito moreno la gente no se puede equivocar la gente en morelos no puede tragarse la guerra sucia de personajes como estos y en la capital miren ahí está lucy mesa miren alito moreno arropándola hace unos días estuvo beatriz rangel vean nada más lucy mesa la que se decía senadora de morena de la 4t que decía papachar al presidente que rápido se le olvidó y mira nada más con los tres chiflados por eso le digo aguas y en la capital mexicana en la ciudad de méxico pues obviamente hay guerra sucia contra la estimada querida clara brugada encabezada imagínese usted la guerra sucia por santiago taboada al que pues dice que me esculquen si mis colaboradores estaban en el cártel inmobiliario que respondan muy a la felipe calderón genaro garcía que pues así están en la ciudad de méxico perdón por por extenderme mi querido ricardo sevilla pero la gente tiene que darse cuenta en la medida en que haya disque compañeros del movimiento de esos que disque están por la transformación pero que digan no hay que votar por chedragui en puebla o no hay que votar por armenta por la gubernatura o no hay que votar por margarita en morelos o hay que anular nuestro voto están traicionando al movimiento o hay gente incluso en la ciudad de méxico que dice porque le dieron a clara la candidatura y bajaron a omar garcía harfush pues a omar garcía harfush no lo veo molesto al contrario lo veo cada vez más comprometido por el movimiento como es que estos que se dicen amigos están generando fuego que a semanas de las elecciones podría que podrían generar dolores de cabeza bueno esa es mi opinión mi querido ricardo sevilla porque para despedirnos porque no reflexiona sobre esto que estoy poniendo en la mesa si efectivamente lucy mesa bueno pues ella es la 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 marioneta vamos a decirlo con todas sus letras de graco ramírez por cierto que allá en la en la casa de graco ramírez se reunía enrique craus se reunía todo el grupito este letras libres porque la hora emilia pacheco tiene vínculos vínculos de familia con graco ramírez eso se dice poco porque se dicen cosas en los los comunicadores políticos no quieren caer mal no quieren caer pesado si hay varios grupos en morena y y morena tiene que ponerse las pilas también en esa parte porque ya hay que dejarse de cuentos la la gente está detectando a estos chapulines a esta gente que solamente ve el crecimiento del partido y dice bueno pues yo me voy a incorporar ahí entonces llegan con el cuento de la estructura llegan con el cuento de yo voy a traer más votos y entonces pues la gente me va a aceptar así como así no hay perfiles muy cuestionables hay perfiles que 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 tienen que ser en primero primero que nada evaluados por las cúpulas de morena no que no hay cúpulas de morena por supuesto que hay cúpulas en morena y todo mundo lo sabemos o deberíamos saberlo ahora mal se está apoyando un movimiento de la transformación ahí en Puebla están todos estos personajes que mencionas eh Claudia X González eh Javier Lozano alias el saco de pus y eh un montón de gente porque porque están tratando de eh defender los últimos bastiones que detiene el PRI enrede porque ahora ya son como la ocasión de Timbiriche uno son uno mismo entonces están tratando de defender los bastiones y si eso significa descarrilar al movimiento no se van a tocar el corazón en hacerlo porque allá en Puebla hay que decirlo también hay mucho personaje infiltrado en morena vestido de azul y entonces si se trata de descarrilar a la a la a la gubernatura eh Armenta lo van a tratar de hacer sin ningún reparo si se trata de descarrilar a Chedragui también lo van a hacer con todo descaro entonces qué es lo que hay que hacer informar quién está detrás de esos grupos golpistas informar quién está detrás de los embates en la prensa en los mentideros políticos en detrás de estas campañas sucias que ya anticipaban en Foro TV el güero Castañeda que se iban a llevar a cabo y que se iban a recrudecer se están recrudeciendo afortunadamente el pueblo está informado y el pueblo tiene curiosidad y tiene deseo de que las cosas cambien auténticamente y que haya el el segundo piso de la transformación pero que además se construya un edificio de la transformación y eso va a llevar varios varios gobiernos y la gente sinceramente lo quiere hacer y eso mismo está pasando en Querétaro está pasando ahí en Morelos está pasando en muchísimos estados y precisamente de ahí la importancia de asomarse a ese México profundo que la derecha sencillamente pues le vale un cacahuate y haces muy bien en poner la lupa ahí en estos estados Vicente porque ahí están tratando de llevar a cabo una defensa de los últimos bastiones de ese priismo rancio ahora travestido de panismo y de perredismo y de quién sabe cuántas cosas en fin es muy importante que la gente se informe y hay mucha gente que nos está viendo que forma parte de la población de estos estados y que va a estar muy atenta con la lupa bien puesta para ver qué personajes son los que están tratando de desacreditar el segundo piso de la transformación creo que en el caso de Puebla no va a suceder afortunadamente pero eso de eso depende también que la gente se informe y que se informe bien no en los mentideros hay como un como por ejemplo con Ciro Gómez Leiva que va a decir cualquier cantidad de cosas con tal de que le den su chayotito en ese estado y en otros tantos porque tienen presencia además imagínate nada más para cerrar que hay gente que dice yo no voy a votar por Chedraui y por quién vas a votar indirectamente también vas a votar por el saco de pus si apoyas la candidatura de Mario Riestra vas a votar porque ni a López Rabadán por Belanzarán por todos Emilio Álvarez y casa que están haciendo campañas por Claudio X González más claro ni el agua pero cada quien que asuma su responsabilidad ya me están bombardeando ahorita con mensajes que me dicen entre otras cosas que soy un lame no sé qué y no sé cuánto no me importa aquí ya saben que ha aguantado metralla desde hace muchos años y no me voy a callar el que no respalde el votar todo parejo y pida el voto cruzado yo creo que está traicionando al movimiento esa es mi opinión me sostengo entiendo las consecuencias y nomás déjense venir de cien en cien mi querido Ricardo Sevilla porque no cerramos invitando a la audiencia a tus esfuerzos eres el terror de la fachiza en X en antes Twitter porque no cerramos invitando a la audiencia para que esté al pendiente claro que sí mi querido Vicente público memorioso síganme por favor en mis redes sociales en X arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más síganme en paralelo veinticuatro punto MX este portal de investigaciones especiales de periodismo de investigación síganme por favor en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche y por supuesto aquí en la familia sin censura donde somos orgullosamente miembros estamos al pendiente de la información mi querido Vicente mando un fuerte abrazo a la audiencia a Toño al FIS que anda por ahí y bueno seguimos pendientes de la información abrazo mi querido Ricardo Sevilla estamos al pendiente maestro y y fíjense nada más